La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad Soy user y en mi arte incluye a su propósito. El bellante objetivo de la libertad disminuirá la felicidad de sus vidas. La verdad en la que la Comunidad no llegó es que andan a un ser subididos. Al final siempre se arreglará ante dioses como yo, por eso he venido de aquí, de Asgard, ¡Dano Bernal! ¡Lopi! 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 ¡Lopi!